hola mis queridos amigos amigos de las criptomonedas y de los usuarios nft como están luis torales les saluda y hoy les traigo como conectar su wallet a chain game para poder climear verdad o para poder cobrar nuestras monedas de on chain pues más ahora vamos con el vídeo le vamos a dar a play on chain vamos a esperar a que cargue amigos a veces no carga la primera así que hay que recargar la página en esta opción ahí donde dice recargar página así que vamos a esperar a que cargue amigos una vez que cargue les voy a mostrar los que aparece ahora amigos una vez que cargue la página les va a aparecer la siguiente manera deben conectar con su wallet de ok este es el tiempo que queda para poder registrarse lo que vamos a hacer es darle saber darle clic acá en esta rayita de acá para que les salga esto en su caso si ustedes no quieren una ok wallet deben como se dice deben registrarse en ok les voy a dejar el link en el caso de que no tengan verdad o si no lo hacen directo desde acá aquí donde dice registrar aquí a darle clic les va a llevar a la billetera de ok y les va a dar para firmar para aceptar el contrato de on chain ustedes aceptan y les va a llevar a esta a esta página en donde ustedes deben aceptar otra vez pero las personas la mayoría están teniendo problemas a la hora de conectar ya que muchas personas están intentando conectar su wallet de ok a on chain para poder cobrar y están saturar la red y están saturando la red así que toca probar y probar una y otra vez hasta que nos deje vincular de manera correcta nuestra wallet de okx Como ven nos aparece así Así que debemos recargar Hasta que nos acepte O seguir intentando Es lo que quería mostrarles Porque para poder cobrar Si así necesitamos conectar nuestra Wallet de OKS con OnChain Otra manera Otra forma Vamos a salir de acá Que pueden agregar directamente el token Vamos a bajar Vamos a bajar acá Y vamos a presionar Sobre gestionar Cripto Aquí lo que vamos a hacer es escribir acá On OnChain Y aquí nos aparece OnChain Y aquí les va a aparecer a ustedes un signo más Le dan clic Y ya les va a aparecer en su billetera acá En este apartado Ya van a poder ver en su lista De monedas a OnChain Actualmente el precio de OnChain Está a 0,43 O sea 4 centavos Casi 5 centavos Y que no está nada mal Verdad Para las personas Que juntaron bastante monedas Ahora vamos nuevamente acá Voy a darle nuevamente aquí Yo tengo creo que 300 y tantos mil monedas No más Muy poquito Ya que La plataforma Se la pasó Más tiempo Con mal funcionamiento Que con bien funcionamiento Así que Vamos a ver que pasa Vamos a ver si le sacamos Algunos dolaritos Y cualquier duda Que tengas Puedes dejármelo saber En los comentarios Que con mucho gusto Te responderé En la mayor brevedad posible Yo le voy a dar a Dude it later Para mostrarle Verdad Tengo 363 mil monedas Prácticamente Estos apartados Son Casi inservibles Ya que La mayoría De las veces No carga Pero siempre Uso el busteo Para poder generar Más y más monedas Así que amigos Espero que te haya gustado Servido el video Y Si no te sirve Verdad Te recomiendo Seguir intentándolo Intentándolo Ya que queda Muy poco tiempo Para poder cobrar De este bot De Telegram Así que Nos vemos Bye bye